Música Amaneció, sin dormir se levantó No espero más, impaciente se marchó Pobre loco que busca un milagro Ríen al verle pasar Quiere encontrar quien le enseñe a volar De al frente el horizonte De hacia el norte va Después de varios días Diviso la ciudad He soñado ver desde las nubes La tierra, la vida y el mar Que a lo lejos brillando pared de cristal Sabe que en el cielo no existen fronteras Sueños de niño, deseos de un hombre El destino se hará realidad Su libertad No pregunto, su instinto le ayudó Cuando le vio, le hizo falta decirle nada Un sabio entre los años Tal vez fuera Dios Era él a quien buscaba El anciano habló Ha soñado ver desde las nubes La tierra, la tierra, la vida y el mar Que a lo lejos brillando parece cristal Sabe que en el cielo no existen fronteras Sueños de niño, deseos de un hombre El destino se hará realidad Entonces lo rotas en un rincón Las alas que nunca pudieron volar Construca una ilusión En madera y poder ¡En madera y poder! La libertad que buscas está en ti Lo entenderás si te miras al espejo Volar no es necesario olvidarlo Intentarlo Ser mejor es lo importante Intentarlo He soñado ver desde las nubes La tierra, la vida y el mar Que a lo lejos brillando parece cristal Sabe que en el cielo no existen fronteras Sueños de niño, deseos de un hombre El destino se hará realidad Su libertad Su libertad Su libertad Su libertad Su libertad Mirar para no ver Tu mente no descansar Tu mente no descansa, ya lo ves Sentir la decepción No puede soportar tu humillación Ya no has dejado de pensar Y en lo que pasó Perdón 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 El tenil que ha suelto a caer puerta y escapar, pero un solo instante transcurrió y todo sucedió, nunca quisiste disparar, como explicar que ocurrió, he encerrado aquí, seis años así, inocente y no quiere salir, miedo a despertar, miedo a recordar, fue un segundo y todo te brindó remordimiento, nada más cruel, ¿cuál es el precio? vuelve a empezar, no puedes más, sueñas con descansar en paz día tras día sin tregua, el pasado se presenta frente a ti reviviendo cada vez lo que intentas olvidar, tu tortura nunca acabará ¡Gracias! 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 Día tras día sin tregua, el pasado se presenta frente a ti reviviendo cada vez lo que intentas olvidar, tu tortura nunca acabará y ahora quiso penetrar en su corazón, un accidente, un error, pero su hijo murió he encerrado aquí, seis años así, inocente y no quiere salir miedo a despertar, miedo a recordar, fue un segundo y todo terminó remordimiento, remordimiento, nada más cruel, nada más cruel, nada más cruel, nada más cruel, ¿cuál es el precio? ¡Vuelta en verdad, no puedes más, descansar en paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!